¡Hola! Bienvenidos a todos a una nueva clase de seis cuerdas online. Hoy lo que les voy a enseñar va a ser esta pequeña frase que se puede utilizar para caer a un acorde mayor o también para caer a un acorde menor. Así que es una frase muy práctica y seguro les va a venir muy bien y le van a sacar mucho partido. Así que vamos a mirar el tutorial. Bueno, la recomendación de hoy de este vídeo va a ser un pedalito que a mí la verdad que me encanta. No sé si algunos lo conocerán y otros no lo conocerán. Pero bueno, me parece interesante también hablar un poco de pedales y esas cosas. Y es un pedal de Buster se llama. Es un pedal que lo que hace es que agrega un poquito de ganancia a la señal de la guitarra y depende cuál te compres porque hay miles de pedales de Buster. Te va a agregar un tono, un color, un color diferente que a mí yo el que tengo es este. Lo voy a poner aquí. La verdad que me encanta porque le da un color a la guitarra que eso lo tenés que escuchar. Así que te recomiendo que si tenés la oportunidad vos te vayas a una casa de música y pruebes distintos Buster y vas a ver que te vas a acostumbrar y no lo vas a querer apagar más. Porque no es que te distorsiona la guitarra, simplemente te agrega un poco, depende cómo lo pongas, pero te agrega una pequeña ganancia que hasta la podés usar para estar tocando en limpio todo el rato, que no hace falta eso. Normalmente también se usa para los solos, porque cuando tenés tu sonido para el solo le apretas el Buster y el Buster te sube un poco el volumen y te agrega ese pequeño extra. Pero yo lo utilizo de otra manera, lo utilizo todo el rato porque como yo toco más que nada limpio todo el rato, pues lo utilizo todo el rato puesto y crea un color en la guitarra que está buenísimo. Así que te recomiendo que pruebes y uses los pedales del Buster. Bueno, vamos a mirar esta frase. Primero lo que vamos a hacer es ver cómo está construida y sobre qué armonía se basa. Después vamos a ver un poquito la nota, la frase es muy sencilla. La vamos a ver sobre Re menor, para caer en Re menor. Y hace más que nada el arpegio, pero utiliza como si fuese un acorde dominante para caer en Re. Es como hacer La7 y después hace Re menor. En el ejemplo que puse al principio hace como Mi menor, Si7, Mi menor y después hace Do, Sol y Do. Por eso digo que hace Re y ahora hace La7 y descansa en Re. No. En Do hace lo mismo. Y en Mi igual. Ahí estoy improvisando un poquito con esa misma frase, con esa idea. Lo mismo, ¿no? Si7. Esa es la idea. Lo que estamos utilizando es usar un acorde dominante para caer al acorde que vamos. Por ejemplo, si vamos a Mi, usamos el Si7. Si vamos a Re menor, usamos el La7. Si vamos a Do mayor, usamos el Sol7, ¿no? Evidentemente, cuando estamos haciendo este, por ejemplo, en el La7, estamos haciendo un La7 alterado. Para aquellos que saben un poquito más de escalas y eso, estamos usando un La alterado, ¿no? ¿Si? Por eso estamos tocando... ¿Si? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro tutorial. Ahora mismo, vamos a usar solamente esta frase. La vamos a aprender así. ¿Si? ¿Si? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro tutorial. Ahora mismo vamos a usar solamente esta frase. Así. ¿Si? Y después, te grabas vos mismo con la guitarra, lo que sea, una base haciendo así. Si, Re, La y Do. Y tocas arriba. ¿Si? ¿Si? Bueno, después lo que puedes hacer es ya empezar a improvisar, ¿no? Cambiar la frase en el sentido del orden de las notas o el ritmo, ¿no? Pero si te basas en esas notas, vas a tener ahí un buen abanico de frases y cosas para hacer. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si te gusta, suscríbete al canal y dale like y todas las cosas. y activa las notificaciones y todo eso. Así que bueno, nos vamos a ver la semana que viene con otro tutorial. Y bueno, pues saludo a todos y buen fin de semana. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!